¿Tienes en mente lo que puede costar una caja de sobres de alfa ahora mismo, si es que se vende alguna? No te sé decir un valor, pero vamos, te digo seguro que el valor en 15 años se ha multiplicado. Mucho. Como que están intentando replicar eso, ¿no? Desde el presente, y lo mismo pasa con Lego, y ahí es donde es posible que estén mirando un momento con un stock muy escaso, y ahora estamos en un momento donde se están emitiendo barbaridades por parte de Hasbro. Vale, perfecto. Pues teniéndolo claro que nos vamos, o nos iríamos, después de haber hecho la investigación correspondiente a cartas individuales, si tuviéramos que tener en mente algunos ejemplos que nos puedan servir para que la gente se los pueda poner en su listita y los pueda ir revisando en unos meses, en unos años, en Car Market, para ver si, oye, si apuntábamos bien, no apuntábamos bien, ¿qué cartas le podríamos echar un ojo o tener en mente para eso? Para poder aparcar valor en cartas que no fluctúen mucho, ¿vale? Que a lo mejor se aprecian, pero que lo que buscamos es, pues eso, ese activo portable que nos dé otras características, ¿no? Y yo te diría, no sé si me podrías hacer un poco una clasificación de cartas a tener en mente, en función de la demanda o de la facilidad que vas a tener de quitártelas de encima, desde muy rápido a cosas que a lo mejor valga la pena tener, pero que nos vayamos a un largo plazo, o sea, corto, medio y largo plazo. ¿Qué podríamos tener en mente aquí? Pues mira, yo te diría que, como corto plazo, a mí me vienen en mente ahora mismo las duals. Las duals son las tierras estas de las que hablábamos un poco al principio, que son las que te dan de los dos colores. Están en Reviset, en Unlimited, en Alfa y en Beta. Las más baratas son las de Reviset y estas son las que creo que tienen el valor de coleccionista y el valor de jugabilidad. Entonces, en un buen estado, yo creo que son fácilmente, se mueven fácilmente. ¿Se pueden devaluar con el tiempo? Un poquito, pero en general no va a ser un desgaste, si hay, no va a ser un desgaste muy grande. Y luego siempre hay en algún momento algún boom, como ha habido hasta ahora, en el que de golpe por razo se multiplica el precio. Vale. O sea, estas serían en ese lado de fácil entrada, fácil salida. Incluso podrían servir, porque claro, aquí hablábamos de que hay mercados entre particulares, podrían servir estas para alguien que quiera testear el mercado, cómo funciona, si realmente es fácil vender, aunque pierdan, ¿no? O sea, podría ser una buena entrada, ¿no? El intentar conseguirse una e intentar ponerla en el mercado y a ver qué pasa. Un underground sí, nunca defraudado. ¿Que es una de estas duals? Correcto, es una de estas bien. Vale. Y que, para que tengamos una idea de precio, estas que son de Reviset, ¿a qué precio estarían? Reviset, pues, en un estado bastante desgastado, pues más o menos estaríamos hablando de que las puedes adquirir por unos 400 euros. Desgastadas, ¿eh? Sí, muy desgastadas. Estas están, digamos, en el peor, casi o peor, o casi peores de todos los estados que hay. En un estado más o menos un poquito ya más aceptable, pues nos iríamos a unos 500 euros y en un muy buen estado, algo que al final piensa que son cartas que tienen casi 30 años, pues ya nos iríamos a unos 550, 600, quizá. ¿En una carta que dices que es jugable, vale la pena comprarla con metraquilato o es un error? Sí, al final depende, depende de lo que tú quieras hacer. Si lo que quieres es adquirir una carta y guardarla para largo tiempo, se va a conservar mejor en un metraquilato. Si lo que quieres es tener un activo que en cualquier momento tú necesites, tengas una necesidad de venderlo y que más o menos te urja, automáticamente no la vas a vender, o muy probablemente no va a ser el caso. Pero quizá que puedas en un lapso de un mes colgar la carta en internet y si la pones a un precio competitivo, la carta la vendas en un lapso de tiempo corto, yo te diría que no la metieses en un metraquilato, no te gastases el dinero extra que cuesta meterla en un metraquilato y simplemente que te la compres en un estado aceptable y que la intentes mantener en un sitio donde, por favor, no le llegue el agua. Importante eso. Vale, eso por el lado del as del corto plazo. Estás, digamos que juegas sobre seguro, ¿vale? ¿Habría alguna clasificación intermedia? Que no sé si tú podrías, o sea, que no se fuera a largo plazo. ¿Habría algo entre medio de unos pocos meses? Yo, así como concepto general, te diría que posiblemente el Power Nine. Las nueve cartas estas que hablábamos que son como las más poderosas, que serían el Black Lotus, los cinco Moxes, que hay uno de cada color, y luego pues está el Time Wall, el Ancestral Record... Pero esto son unas buenas hostias, ¿no? Esto sí, sí, sí. ¿Y esto de cualquier edición o de alguna en concreto? Sí, es como... Igual que antes. Esto más o menos es igual que antes. Si tú lo que quieres es luego poder venderla lo más rápido posible, cómprate la edición más económica, que será mucho más fácil que al que conectes con alguien que te la quiera comprar. Porque tienes posibilidades de conectar con aquella persona que la quiere jugar, ¿no? A lo mejor, o sea... Correcto, correcto. No solo valor de coleccionista... Vale. Mientras que las más caras, o sea, un Black Lotus de alfa perfecto, eso es coleccionismo puro. Claro, y esto es... Además tiene un valor mucho más alto y sería mucho más difícil conectar con alguien que realmente la quiera comprar a un precio al que tú estés dispuesto a venderla, claro. Entonces estamos hablando de qué baremo de precios estamos aquí, por carta. Pues depende, te puedes ir, por ejemplo, una carta en un estado... Mira, vamos a poner, por ejemplo, un Ancestor Recal. Pues te podrías ir a comprar una carta en unos 4.000 euros, más o menos, en un estado aceptable. Que no sea el mejor de los estados, pero que sea un estado en el que la carta haya sido jugada, pero siga manteniendo un aspecto bastante bueno. Vale. Vale. O sea que estamos ya en ese nivel de precio. Hemos pasado de unos 600, 500, le hemos puesto un cero por la derecha. Sí. Vale. Sí, sí. Es que va allí. Esto Power9. Estamos en... Me sorprende lo de que el Black Lotus también se mueva en ese margen intermedio de cuatro, cinco, seis meses. O sea, se mueven, pero digamos en estas ediciones económicas. Cuesta más. Bueno, claro, al final, ten en cuenta que no es lo mismo hacer un desembolso de una carta de 500, de 600 euros, que de una carta de 3.000 o de 4.000. Si cuesta más, pues es lógico que también tardes más en conectar con alguien que esté dispuesto a pagar ese precio. Vale. Y si ya ha salido a pasear el Black Lotus en la escala intermedia, ¿habría algo interesante a más largo plazo o eso ni existe? Bueno, mira, a más largo plazo adquiere cartas de alfa y de beta. Esto es como un valor que... Es que son las primeras ediciones de Magic. Como comprar tierra. Sí, mira, en realidad, prácticamente podrías comprar cualquier cosa que fuese de alfa y de beta. No te tienes que ir al rango de comprar tu umbral Lotus. Te puedes comprar, pues, de tierras básicas a cualquier carta en... Sobre todo lo del Estado, para mí es importante. Porque creo que la persona que está dispuesta a gastarse cierto dinero en una carta, prefiere gastarse el dinero en una carta que esté en buen estado, aunque sea un poquito más, que en una carta en mal estado. Sin embargo, para jugar puede ser que te dé un poco más igual. Entonces, aquí también esto creo que es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Quizá, pues, para alguien que solo la quiere jugar, que le da igual en qué estado esté, pues igual en una carta que esté, pues, lavada en la lavadora, pues, ya le vale. Interesante. O sea, que sería buena idea cruzar alfa y beta con reserve list o, en verdad, en este escalafón cualquier alfa y beta ya está. Bueno, al final yo creo que alfa y beta no van a perder valor nunca, porque da igual lo que reimpriman cualquier carta, que al final el valor que tiene esa carta no es un valor por lo que se juega. Es un valor porque es de las dos primeras ediciones de Magic y eso tiene un peso. Perfecto. Bueno, pondré en la descripción el link de tu tienda por si a alguien, no sé, le interesa pasarse, echar un vistazo. Si quiere comprar duals. Si quiere comprar duals, que te escriba. A lo mejor te envío yo un mensaje privado luego. Pero, aparte de esto, una de las cosas que el bitcoiner le puede interesar es decir, bueno, pero hay algún sitio, que esto, por ejemplo, con oro y plata, lo tenemos. ¿Hay algún sitio donde yo pueda comprar este tipo de cartas por bitcoin? De esto no tengo conciencia. Sé que hay alguna tienda en Estados Unidos, quizá, que lo pueda aceptar, pero no estoy yo muy metido en esto. O sea, no tengo conciencia de nada en concreto. O sea, que no es algo que se vea mucho. Quizás, igual, si estás más metido en el mundo del Magic y en el mundo de bitcoin, igual, en algún momento ves algo que dices, anda, mira, pues sí, aquí también. Bien, pero en mi caso, no. Si lo he visto, no le he prestado atención. Es curioso porque bitcoin, la gran adopción de bitcoin, empezó con un exchange, con una casa de compra, que hizo las cosas fáciles a la gente que quería comprar bitcoin. Bueno, hasta entonces era muy complicado, que se llamaba MTG o X, MTG Gox, ¿no? O Mount Gox, luego se le renombró. Pero las siglas eran de Magic the Gathering Online Exchange, la X de exchange. Y era una web que, si bitcoin arrancó en 2009, esta web ya existía de antes. Y se dedicaba, estaba con sede en Japón, y se dedicaba al trading de cartas, de Magic, como podría ser Car Market hoy en día. Lo que pasa que luego empezó a vender también bitcoin, que por eso mucha gente dice, hostia, es que comprar bitcoin en MtG Gox era como pegarse un tiro en el pie, porque como que no estaba preparado para comprar bitcoin. Es que no era una web de bitcoin, luego se fue adaptando porque ahí es donde ganó el volumen y la atracción, ¿no? Pero hay una historia, entre Magic y bitcoin hay varios puntos de conexión. He estado leyendo incluso artículos de gente que correlaciona los mercados y los picos de bitcoin con magic, como si hubiera gente que cuando nota que el precio de bitcoin se calienta, hace unas salidas a magic, y entonces los precios de magic se inflan, ¿vale? Ya te lo pasaré. Pero es muy curioso como hay diferentes momentos de conexión en la historia, al menos de bitcoin, que es más corta, desde 2009, que este año que viene pues hará 15 años, ¿no? Que está, entonces es como la mitad de la edad que tiene Magic. Si a alguien le ha picado el gusanillo escuchándote, aparte de ir a curiosear en tu tienda, que tienes un, pues no sé cuántos productos tienes ahora mismo en la tienda, ayer lo vi y... Colgados, 130.000. 130.000 cartas sueltas. Luego tenemos otros productos, tenemos cajas, tenemos sobres, tenemos... Dios, pues aparte de curiosear, si alguien se quisiera dejar caer por la madriguera de Magic the Gathering, ¿le recomendarías algún recurso online donde seguirse informando o investigando? ¿A qué nivel? ¿A nivel de finanzas? ¿A nivel de aprender a jugar? ¿A nivel 1 y 1? ¿El que se deja caer por el lado del juego y el que dice, mira, quiero tener control, por ejemplo, de lo que está pasando en la reserve list en cuanto a precios o cosas por el estilo? A ver, hay creo que varios recursos. Lo que pasa es que creo que no hay ninguno en concreto que sea la meca, ¿no? O sea, yo te diría, por ejemplo, que mtgstocks.com es una buena referencia de cómo van los precios en Estados Unidos porque, además, yo, por ejemplo, miro a diario que ellos tienen como si fuese la bolsa, ¿no?, de las cartas que van subiendo y van bajando y te van apareciendo una y otra y te dicen, mira, esta ha bajado un 23%, esta ha subido un... Entonces, de alguna manera, a nivel de precios, pues esto puede ser una referencia. Pero, claro, es una referencia para el mercado estadounidense. No es que, al final, es cierto que luego tiene impacto en el mercado europeo. Porque, claro, si una carta de golpe por raza en Estados Unidos sube mucho de precio, pues, claro, si en Europa está mucho más barata, pues la gente la comprará en Europa y la enviará a Estados Unidos. Y esto también ocurre al revés. Entonces, que por eso no lo hemos comentado, pero entiendo que si quieres tener muchas posibilidades de venta, cartas en inglés, ¿no?, porque también hay cartas en español, en japonés y tal. Sí, hay en muchos idiomas. Incluso ha habido épocas en las que había, pues, como idiomas que eran como más cotizados, ¿no?, porque había menos. Pero hoy en día es el inglés. El inglés es el idioma... Es el idioma que hay que buscar. Cualquier otro idioma tiene menos mercado. Vale. La MTG Stocks, ese es uno. Por ejemplo, sí. Luego, pues, como referencia, pues, quizá también puedes tener en cuenta... Magical Market también tiene una serie de listados de tendencias y cosas así. Sí, pero personalmente creo que deja mucho que desear el sistema tal y como lo tienen expuesto o tal y como lo tienen montado. No sé. Bueno, dejaremos que la gente investigue también preparando el pote visto. Hay muchos canales de YouTube, o sea, que cada uno tiene para ir encontrando los que más le gusten. Sí, sí. En inglés, en español. Información a la raudales, lo que también demuestra que esto está bastante vivo y que, bueno, que hay una tradición que está ahí y que se ve en este tipo de canales. Jorge, te he robado casi dos horas. Muchísimas gracias. Y nada, no sé. A lo mejor en algún momento te escribo. Bien. Que sea para comprar. Claro que sí, porque... O sea, Magic lo tiene fácil conmigo porque por nostalgia me tienen medio comprado ya, ¿no? Eso vende, ¿no? La nostalgia. No, no. Es increíble. Ya se está viendo cómo están haciendo reediciones de la PlayStation 1, de la Nintendo, la inicial, ¿no? O sea, esto es la nostalgia vende, pero, bueno, en este camino, por entender lo que es el dinero, por entender cómo funcionan los coleccionables, cómo a veces utilizamos cosas como sustitutos del dinero, pues me ha encantado recuperar este capítulo que fue importante para mí en mi vida. Me lo pasé muy bien, que es Magic the Gathering y que me hayas ayudado a entenderlo. Jorge, muchas gracias. Estamos en contacto. A ti. Gracias, Lula. Gracias.